El Maguey de México Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas Que no es hoy día Las tengas a hablar Mi agradecimiento a todas las bandas de Sinaloa Encabezadas por la de Cruz Y a todos los mariachis y cantantes de Ranchero Que hicieron popular esta canción Y a ustedes más que a nadie La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginaste que si la veía A ti sería Un reproche Se te olvidaba que el Maguey sabía Lo que juraste Por nuestra noche Y que a su modo Él también podría Recriminarte Por un reproche No sé si creas Las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez Te asombres Las pencas Nuevas que al Maguey le brotan Quienes marcadas Por nuestro nombre cópido En todos los nenes Todas las pencas La vez El El ¿Cuál es la defensa Clican E Pon lessons